Hoy tuvimos audiencia que había sido pedida por fiscalía, en donde pretendía la renovación, digamos, de la prisión preventiva en la modalidad de detención domiciliaria que tenía ya Walter Bustos impuesta. Y bueno, en esa instancia me opuse, entendiendo que no existían argumentos para que continuara detenido, porque ya la prueba que el Ministerio Público quería producir ya la tenían, ya tenían las testimoniales que habían dicho que eran, digamos, el fundamento para que esté detenido y que no vaya a contactar a los testigos. Entonces entendía que no, al contrario, que no existía ningún tipo de argumento, que todo lo que Bustos había demostrado era que se iba a someter al proceso, que no se iba a fugar, que no iba a obstaculizar bajo ningún aspecto el desarrollo de este proceso penal. Y así lo entendió el doctor Diego Sanz, que es el juez de garantías que interviene, y le concedió la libertad. Bien, y ahora, ¿en calidad de qué continúa en libertad Bustos? Sí, él continúa, por supuesto, sometido al proceso, pero en libertad. Y sí se le ha impuesto una prohibición de acercamiento a la presunta víctima, que eso desde ya queda totalmente descartado por una persona que vive en la provincia de La Rioja, y que no habría ninguna posibilidad tampoco de ningún tipo de contacto, ni siquiera involuntario. Y por otro lado también se le ha impuesto la prohibición de salir de la provincia, que también está algo con autorización del juez, lo cual también queda descartado porque no en ningún momento tiene la intención de salir de la provincia, así que va a cumplir todas estas condiciones. Realmente nosotros negamos, por supuesto, el hecho, los hechos que se le han imputado a Bustos. Entendemos que ahí han habido quizás algunas cuestiones que no se condicen con la realidad. Entonces, por eso es que vamos a sostener esta postura también en un debate. Ahora vamos a abordar otro caso policial que en los últimos días.